Que te llamo a mis brazos, que miro a tus ojos, que escucho tu voz Y que siento mi vida en pedazas, en pago de todo lo que hago por vos Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor Si a tu lado no tengo destino, por qué no me arranco del pecho de este amor Por qué, si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir Por qué, yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar Y aunque me hagas sufrir, yo sé que es tu amor la herida Que es la cruz de mi vida y mi bendición Por qué, me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez Y por qué, con el alma en pedazos, me abrazo tus brazos y no me querés Yo no puedo vivir como vivo, lo sé, lo comprando con toda razón Si a tu lado tan solo recibo, la amarga caricia de tu compresión Si te apago porque yo lo grito, es toda mentira, mentira tu amor Y por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, si mentís otra vez, si mentís otra vez y volvés a mentir Por qué, yo te vuelvo a besar, yo te vuelvo a besar Y aunque me hagas sufrir, yo sé que es tu amor la herida Que es la cruz de mi vida y mi perdición Porque me atormento por vos Y mi angustia por vos es peor cada vez Y porque con el alma en pedazos Me abrazo a tus brazos y no me crees Y porque con el alma en pedazos Me abrazo a tus brazos y no me crees